Me suena fuerte ¡Ay, chachamor! ¡Ay, ay, qué dolor! Que tarde comprendí Contigo tenía todo Y no perdí Te miré Con tu pelea el viento Y tu vida Arras de tu huesco, de tu amor ¡Ay, chachamor! ¡Ay, ay, qué dolor! Que tarde comprendí Contigo tenía todo Y no perdí De estos ceros Me hacen daño malo que sé Nada más aprendería a vivir sin ti Lo cierto es que muy tarde comprendí Sí, sí, sí Contigo tenía todo Y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí ¡Fuerte! 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 Te salgaste mi vida Y después te vi por ti Sin decirme adiós Yo te vi por ti Que en tus manos abiertas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!